Ya empezó, ay Dios mío, ¿qué es eso? Blue Battle, ay Dios mío, señor Bendí Y si es un juego, nunca está aquí a jugarlo, ¿vale? Ay Dios mío, ¿verdad que? Lo estaba jugando ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ya recuerda que estaba Wuffy ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Wow! ¡Qué duro! ¡Qué duro! ¡Esta es el tiempo de un poco! ¿Por qué no siento, papá? ¡Está haciendo eso! ¡Los! 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 ¡Gracias! ¿Qué es un demon de hielo? Él le gusta gritar, y él mató cualquier cosa que lo pierde. Aquí va nada. Vean las señas. ¿Qué es un demon de hielo? No se vea nada. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo con mi inglés magistral. ¿Pero dónde está Bendy? Bendy.